Yo camino con mi hermanito él y mi hermano. Esta es la Panamá que vivimos, una Panamá que queremos esconder, que no nos damos cuenta que existe. Ahorita estamos sin comida, aquí se da merienda. El niño que viene aquí es porque quiere aprender, porque quiere progresar, porque quiere echar hasta adelante. Desafortunadamente los niños que lo tienen todo no valoran eso, porque lo tienen todo. Tienen todos sus estudiantes ganas de superarse. A mí me gustaría estudiar principalmente lo que es el doctor. Doctor, ¿te gusta? Porque soñaría con, por lo menos, ayudar a las personas que lo necesitan. El deseo de mi mamá era que nosotros siguiéramos estudiando hasta el final, sin dejar de luchar en un momento. Cuando voy por el camino, camino mucho y ya estoy cansada, pero tengo que lograrlo para llegar al tercer año. Poder dejar una huella, no venir y poner algo y irnos y que eso pase, sino algo que va a perdurar y que va a lograr tener un factor que se multiplique. Yo tengo un compromiso que he adquirido en este momento, un compromiso de poder ayudar a esta comunidad. Lo que me apasiona es el estudio. ¿Te gusta el estudio? ¿Y te va bien? Sí, me va. Se escucha mucho que te apasiona el estudio. Bueno, yo me guste ir porque tengo que estudiar. Cuando sea grande, puedo ser policía para cuidar a mi amiga, a mi familia y a otro. Le quiero ser doctora. Quisiera ser ingeniera. Yo quería lograr un sueño de ser algo para ayudar a mis padres. Tenemos que estudiar mucho, aunque tengamos que caminar tanto, aunque nos tengamos que esforzar porque tenemos que ser alguien en el futuro. Y también les recomiendo que tengan siempre presente un lema que siempre he tenido en toda la vida. El estudio no es una obligación, sino es la superación de cada uno de nosotros. Esta área se llama Santa Fe y yo vivo aquí con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Yo me levanto a las cinco, me baño y me listo y me voy para la escuela. Llego a la escuela, me pongo a estudiar, de ahí para empezar la clase. Yo camino con mi hermanito él y mi hermano. Bueno, yo me guste ir porque tengo que estudiar para poder salir de tercer año y después lograr para aprender como puedo hacer para ayudar a mis padres. Bueno, yo les digo que no dejen la escuela y estudien. Bueno, yo pienso que cuando voy por el camino, camino mucho y ya estoy cansada, pero tengo que lograrlo para llegar a tercer año. Hay que apoyar a la escuela para que los niños y niñas estudian así como yo. Nuevos casos, nuevos retos y un recorrido por todo el país durante los próximos seis meses es lo que nos trae la nueva temporada. Apóyate en mí. Si visito arriba es el nuevo punto donde arranca esta temporada. 250 niños de una escuela que son fiel muestra del esfuerzo que hacen los jóvenes de las montañas y lugares apartados de nuestro país por querer educarse. Esfuerzo y perseverancia son palabras claves de este nuevo comienzo. Bienvenidos. Esto es Apóyate en mí. Hemos recorrido el país y hemos encontrado una razón para continuar. Una nueva forma de llevarles historias de vida y un nuevo estilo de presentar verdaderos héroes que sin afán de figurar llenan de esperanza un país. Bueno, nos encontramos ya el cuarto año de Apóyate en mí, aquí en compañía de mi hijo, Alex Medela, que, como siempre, él es una persona decidida y entregada a ayudar al prójimo. Lo llamamos para repetir Apóyate en mí y sin duda nos dijo, estoy con ustedes. Alex, gracias por acompañarnos. No, gracias por nuevamente considerarme porque hay que darnos, hay que dar un poco de lo que las bendiciones que Dios nos da, así que vamos con todo, hay que ayudar a quien haya que ayudar. Yo te hago una pregunta, ¿cómo te sentiste tú después de aquella experiencia que viviste en Chiriquí, en los abanicos de Chiriquí? Mira, primero de crecimiento emocional y de saber que uno es bendecido y que gracias a esa bendición que uno tiene uno puede dar un poquito a otra gente que se encuentra en situaciones un poquito más difíciles que necesitan ese apoyo, nada más porque... Te tengo otro caso. Vamos. Siricito arriba de Capira. Te voy a presentar a un grupo de colaboradores porque a partir de ahora, a diferencia de las otras temporadas, ya tú vas a tener un equipo que te va a estar apoyando. Son nuestros amigos de Global Bank. Acompáñenme. Nuestros amigos de Global Bank nos estarán acompañando. Bueno, muchas gracias por creer en el proyecto, muchas gracias por acompañarnos en este cuarto año de Apóyate en Me. A partir de hoy, Alex Medela junto con ustedes conocerán durante el año casos hermosos de gente que está haciendo cosas grandes por Panamá a pesar de no tener el apoyo y la intención es que con la ayuda de ustedes logremos que esa gente crezca. Alex, aquí tienes el caso, el primer caso de Apóyate en Me de la cuarta temporada para que se lo presentes a nuestros amigos de Global Bank. Bueno, primero que todo, gracias por estar conmigo. Vamos a conocer juntos este nuevo caso, que es mi segunda experiencia, que nos dijo Juan Carlos. La primera, la verdad, que es enriquecedora. Estar ayudando a quien necesita ese apoyo, esa ayuda de hacerse el cubón, es maravilloso. Y lo que juntos, hoy, empezamos, ojalá que sea muy fructífero para todos. Y que ganemos todos y también gane nuestra comunidad. Vamos entonces a conocer el primer caso. Mi día, me levanto a las cinco de la mañana, llego acá a las siete de la mañana para comenzar mi clase. Desde salir de mi casa, recorro una hora y media hasta llegar a mi escuela. Primero que todo, para venir a la escuela, tengo que pararme a las seis de la mañana. Desayuno, arroz con sopa. Espero a mis compañeros para salir todos juntos. Tengo amigos que caminan hasta dos horas, para llegar a la escuela o tres horas. Me ha tocado compartir mi casa con compañeros que viven muy lejos. Me siento muy bien porque estoy ayudando a mis compañeros. Porque, o sea, si hubiera sido yo la que caminara tanto tiempo, a mí me hubiera gustado que me ayudaran. Primeramente, en la mañana, lo que hago es levantarme como a las cuatro de la madrugada para arreglar algunas cosas que tengo en mi casa, ayudarle a mi mamá a cocinar. Y después, alistarme para venirme a la escuela, para salir como a las ocho. Tengo cuatro años de estar en este colegio. Hay niños que vienen de muy, muy lejos. Vallecito, Teriana, Cimiento. Otras áreas aledañas que también no viven a orillas de carretera, sino que luego de llegar a la carretera que el carro los deja, tienen que caminar por trechos, caminos, que no son carreteras, sino trechos que hay entre el potrero. Lo que más me gusta de la escuela es estudiar, compartir con mis maestros, con mis profesores y con mis amigos. El problema cuando llueve, con el tiempo, el clima, les hace difícil llegar a la escuela. Son niños de cinco o seis años que vienen a aprender a leer y a escribir y todo el sacrificio que tienen que hacer para llegar al colegio. Mi nombre es Rodolfo Delgado, tengo tres hijos y los tres están en la escuela aquí en Siricito Arriba. Uno se graduó, tengo dos, uno pequeño y otro más media. Es una escuela céntrica, donde los muchachos que vienen de otros lugares, más aledaños, es la única que pueden contar con más accesibilidad, porque muchos otros tienen que ir a Chorrera, Capira. Se les hace mucho más difícil con la situación económica. Lo que es la comida, por lo menos ahorita estamos sin comida. Aquí se da merienda a las nueve y se da almuerzo. Me gustaría a la hora del almuerzo comer sopa y arroz. Creo que el comedor escolar necesita una mejora total. Cuando sea grande puedo ser policía para cuidar a mi amigo, a mi familia y a otro. Quiero ser doctora. Quisiera ser ingeniera. Como proyecto sostenible hemos pensado entre el cuerpo docente, para los niños, como comentaba. Tenemos que estudiar mucho, aunque tengamos que caminar tanto, aunque nos tengamos que esforzar, porque tenemos que ser alguien en el futuro. Bueno, sentí que hay una realidad que a veces desconocemos. Gente que pone alma, vida y corazón, un esfuerzo extraordinario para lograr lo que quiere, para llegar a su día a día de la escuela. Algo tan sencillo y tan simple, pero que requiere un esfuerzo extraordinario para nosotros que es algo tan ordinario. La verdad es que fue muy conmovedor y para mí es increíble el trabajo que esos niños tienen que pasar para ir a la escuela y recibir una educación. Y la verdad es que lo que sentí es muchísimas ganas de ver cómo los ayudamos y el tema eso de verlos descalzos, caminando por el lodo, parándose a las 4 de la mañana. O sea, eso es increíble porque uno está acá y en el día a día ni te imaginas que hay gente pasando por eso. Los niños que te decían que caminaban dos horas para ir a estudiar. El valor del estudio también, también inculcado en esos muchachos, esos maestros que se ve que son unos héroes, o sea, que son mucho más que maestros. El maestro que nuestros abuelos y nuestros padres nos enseñaron que eran los maestros. Esas son cosas para rescatar, son valiosas. A mí lo que me gustaría es tener un impacto que sea sostenible en el tiempo y que pueda mejorar las condiciones de esos niños, ya sea la escuela, la infraestructura, el tema de la alimentación. Pueden esperar apoyo, pueden esperar acompañamiento. Nosotros queremos traerles progreso y sostener ese progreso y yo estoy seguro que nuestro equipo va a exceder eso porque es algo muy bonito. O sea, poder ver, poder sembrar una huella en ellos va a ser algo que nosotros nos lo vamos a tomar muy en serio. ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! Ya saben, vamos a empezar entonces por ustedes. Ciricito Arriba hace parte del distrito de Capira. Con aproximadamente 38 mil habitantes, este distrito es multicultural. Acá llegaron inmigrantes de las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas. Historias hablan que el nombre del distrito proviene de un cacique. Lo cierto es que en el distrito no solo encontramos cultura y patrones folclóricos bien arraigados. También encontramos familias enteras que luchan por ganarse un espacio en este país que crece indiferente para algunos. Bueno, en el día de hoy vamos a conocer a los integrantes de la escuela. Cuando hablamos de integrantes hablamos de padres de familia, hablamos de maestros, hablamos de alumnos y junto con Alex Medela y el equipo de colaboradores y voluntarios de Global Bank en la educación van a trazarse unos objetivos que van a tener que cumplir. El día 30 de agosto tendremos el programa donde se develará todos los objetivos que tenían que cumplirse para esa fecha. Y ese día le vamos a presentar el nuevo caso que tiene que ver con un tema ambiental y va a ser en Changinola. La figura la conoceremos próximamente. Para mí fue muy grato saber que en la cuarta temporada íbamos a tener un equipo de colaboradores, de voluntarios, de la calidad de la gente de Global Bank. Teófila es la directora de la escuela. Estos son nuestros amigos de Global Bank. Miguel junto a Alex Medela quieren conocer con el equipo de colaboradores. Queremos hacer un recorrido por la escuela para que nos las enseñe. Y bueno, a partir de este recorrido es donde empieza la misión de Alex con nuestro equipo de Global Bank para ver en qué los podemos ayudar. ¿Le parece? Sí, me parece. Hagamos el recorrido. Y la verdad es que me llamó mucho la atención ver lo bonita que se veía desde afuera, lo cuidada, lo bien cuidada. Vi el lema que decía educando con calidad y prestigio. Me gustó mucho. Y bueno, hemos llegado aquí y hemos visto un montón de gente extraordinaria, ¿no? Porque tener esto en las condiciones que lo tienen, con las limitaciones que tienen y comparándolo con lo que tú ves en otros lados donde hay tanto y se respeta tan poco, ¿no? Aquí todo limpio. Nuestro comedor que lo utilizamos también para lugar de reuniones y de actos con nuestro compañero y los niños. Aquí ponemos la mesita que tenemos para que los niños puedan comer su alimento y allá al fondo tenemos lo que es nuestra cocina. ¿Cuántos niños comen aquí diariamente? Doscientos veinte por ahí. Doscientos veinte niños. Sin incluir la gente de la tarde que son jóvenes de la media porque no tenemos alimento para ellos. De vez en cuando hacemos unos cuantos platos, cinco, diez, lo que nos queden, lo que tenemos, entonces le damos a ellos algo de comida. Esos doscientos veinte alimentos que ustedes hacen diariamente ¿salen de las granjas de ustedes? De las granjas de nosotros sale el complemento que a veces tenemos pepino, tomate y que los niños cultivan también allí con los padres de familia. Y de parte del FESE también o la honorable que nos da y los padres de familia también nos apoyan. ¿Tienen una granja de pollo también? Tenemos una granja de pollo que ahora mismo ya la primera cosecha se terminó. Solamente tenemos diez gallinas ponedoras. ¿Le quedan diez gallinas de aquí a final de año? A final de año. Diez gallinas aquí a final de año. Bueno mira, yo creo que tantas cosas uno ha sentido solamente con venir aquí. Tú sientes una paz. Tú sientes este... que esta gente es tan sencilla, uno aprende tanto. Mira, ¿la que edad tiene? Ellas, tenemos acá fogones también, pero ellas no utilizan ese fogón porque le produce mucho calor. Entonces, tenemos aquí este espacio que queremos arreglarlo. Y estas son las pailas y las joyas que tenemos. ¿Aquí es donde se hacen las doscientas cincuenta comidas diarias? Exactamente. Con crema. Con crema. ¿Cuántas personas colaboran en la elaboración de los platos de comida? Son las madres de familia. Son cuatro parejas. Los buscamos por parejas. Está el varón y la madre de familia también. ¿Y desde que ahora empiezan ustedes a confeccionar la comida? Desde las siete. Desde las siete de la mañana empiezan. Desde las siete de la mañana. ¿Y qué es lo que comen? ¿Qué preparan todos los días? Bueno, pues tenemos crema que nos da el Meduca. Nos da crema y galletas nutritivas. Y si tenemos almuerzo, entonces lo hacemos después de la crema. Ellas empiezan a preparar el arroz. Pero no es algo que tengan todos los días esa es la comida. Eso es. Cuando compramos con los peces son dos, tres almuerzos. Cuando lo honorable nos brinda algo de alimento, entonces son muy bien a dar cosas así. Los padres también cobalan. ¿Aquí se come todos los días o hay veces que sí, hay veces que no? A veces que sí, a veces que no. Fue un viaje bastante agradable y vimos con la sorpresa que encontré algo mucho mejor de lo que expectaba. Pensé que la escuela estaba mucho peor, pensé que había muchos más problemas. Y no, la escuela no está tan mal. Obviamente hay una cantidad de falencias, una cantidad de necesidades que hay que abordar. Y es precisamente parte de nuestro reto y nuestra idea aquí. Por eso venimos. ¿Quiénes tienen que venir a comer? Bueno, entonces aquí ya vieron la cocina donde se trata de dar la alimentación a 250 niños diariamente junto a los que están en el turno de la tarde. Y este es el comedor. Tienen implementos para el comedor, mesas, sillas. Las mesitas que tenemos son esas que tenemos aquí. Esa es donde hicimos los padres de familia con los banquitos allí. Son tres nada más. Tres banquitos. Entonces ahí venimos y mandamos a buscar a los niños por... Por tanda. Por tanda. Entonces lo llenan y después va el otro y así. Porque no pueden comer todos juntos tampoco. Bueno. Sigamos entonces en el recorrido. Ya estamos claros. Ya vimos la necesidad que tienen de comedor y sobre todo de cocina. Bueno, este lugar se llama Bajo Grande. Tenía Bajo Grande y vivo con mis abuelos. Nosotros nos mudamos a donde vivía mi mamá. Es en Chiriquí. Y desde cuatro años que por desgracia mi mamá falleció, hemos de nuevo regresado donde estaba mi abuelo. Bueno, yo empiezo un día siempre a las cinco de la mañana. Cuando tengo, como aquí no contamos con la luz, estudio de ocasiones como un poco de cinco a seis. A las siete y media estoy desayunando para partir a la escuela a las ocho por tarde. Estoy llegando a donde agarro el carro que nos lleva hacia la escuela. A las ocho, nueve horas en ese transcurso. Y todo depende si el carro haiga o no. Porque en ocasiones no contamos con lo suficiente carro. Bueno, mi motivación primordial es que mis abuelos siempre me apoyan, mis tíos. Y el deseo de mi mamá era que nosotros siguiéramos estudiando hasta el final, sin dejar de luchar un momento. Bueno, yo quisiera ser, cuando ya te he graduado, doctor. Porque soñaría con, por lo menos, ayudar a las personas que lo necesitan. Bueno, nos facilita tener una escuela en ciricito porque un bachillerato en ciencias es que nosotros estábamos esperando mucho tiempo para poder nosotros seguir adelante. Desde cuarto año hasta sexto. Y tener un diploma de sexto año que ya anteriormente nos costaba ir a Chorrera y no contábamos con ese recurso en ocasiones. Muchas familias. Y también les recomiendo que tengan siempre presente un lema que siempre he tenido en toda la vida. El estudio no es una obligación, sino es la superación de cada uno de nosotros. Bueno, yo quiero presentarles a Juan Carlos, a Liadni y a Margarita. ¿En qué curso van? ¿En qué grado están? Quinto año. ¿Quinto año, tú? Octavo. ¿Y tú? Sexto. Sexto grado, tú eres el más pequeño. ¿Y qué es lo más interesante de venir aquí a la escuela de ciricito? ¿Cómo lo viven? ¿Les cuesta mucho trabajo venir aquí a la escuela? ¿Tú vives cerca? Sí. ¿Y tú? Como 15 minutos. 15 minutos. Yo agarré chiva. ¿Tú agarré chiva? No. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. 10 minutos. ¿Pero ustedes conocen aquí muchachos que vienen y caminan una hora, dos horas para venir a la escuela? Sí. ¿Sí? Y son muchachos que estudian y tienen muchas ganas de seguir adelante, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más difícil a la hora de venir a estudiar cuando estos niños vienen así de lejos, que vienen muchas veces con hambre, que se despiertan muy temprano? Pues que a veces los camines están feos y les cuesta mucho llegar hasta acá, porque el camino está lodoso, pues. Y bueno, se ensucian y eso. Y les cuesta venir hasta acá desde por allá tan lejos y para poder superarse, pues. Sí. Pero tienen esa gana siempre de seguir adelante y superarse, ¿no? Ajá. Eso motiva también a unos que tienen más cerca, que vienen cerquitos, que si ellos pueden y tienen esas ganas, también los hacen a uno para estudiar más, ¿verdad? A veces están, ¿ah? Y el comedor. El comedor. Eso también es importante. Para que la barriga llena, la cabeza caminando, ¿verdad? Sí. Eso es lo principal. Y cuando ustedes están dando clases que llueve, se ponen oscuros los salones. Sí. No se ve bien. No se ve nada. Tienen que esforzarse para ver los libros y escribir, porque no tienen luz. Y suspenden a veces las clases cuando hay… Sí. Cuando llueve, cuando no ven bien. Eso es su penal. Y eso es malo, ¿no? Ajá. Porque no pueden seguir estudiando, entonces tienen que ir a otro lado. Que los maestros vienen de lejos, están con ustedes siempre ayudándolos y enseñándoles, ¿verdad? Sí. ¿Les respetan mucho los maestros? Sí. Está bien. Muy importante. Entonces, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Policía. ¿Policía? ¿Tú? Azafata. Azafata de avión. ¿No te da miedo las alturas? No. ¿Y tú? Licenciada. ¿Licenciada en qué? En finanzas. Ah, en finanzas. ¿Y eres buena en matemáticas también? Sí, salga. Bueno. Hay que estudiar mucho. Eso es lo principal. Porque el que no estudia, no avanza. Y aunque a veces tengan que trabajar, también hay que seguir estudiando. Hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Lo prometen? Sí. Prometido, entonces. ¿Promesa? A estudiar. Es una lección por todos lados, pero si yo tengo que rescatar algo diría que es la pasión. O sea, la pasión por el progreso, la pasión por echar para adelante. Y la claridad de propósito. Quiero ser alguien, quiero surgir, quiero estudiar, quiero desarrollarme y voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso suceda. Y eso aquí son historias que se escriben todos los días. En cada uno de estos niños. Este es nuestro lugar donde nos quedamos. Ok. Son tres docentes que nos quedamos aquí. Ajá. Este es nuestro casita. Ajá. Porque ahora el Ministerio no tiene silla para... Siempre nos ha dado, pero en este año no tienen silla para... Para los niños. ¿Y actualmente tienen sillas para todos o les hacen falta sillas también? En mal estado alguna, pero sí tenemos todavía para todos. Tienen para todos. Ajá. Para todos. Incluso estábamos pidiendo para los salones nuevos. Ajá. Las asesorias. Claro, para equipararlos. Todo ese que tenemos ahí, porque no tiene nada. Un tablero, ni un silla paciente, nada, nada, nada. ¿Cómo crees? ¿Y aproximadamente cuantos estudiantes van a tener en este salón? Unos, 34. Mira, yo creo que me impacta, este... Ellos mismos ni piden. No piden nada. O sea, ellos, este... No esperan de uno. O sea, contentos de recibir. Pero no piden. No piden. Y eso es muy lindo. Y comercio. Ajá. Y los gatos también. Y esto lo cuidan ustedes mismos, ¿verdad? Los mismos estudiantes, los padres de familia, todos se encargan de... Nos encargamos de eso. Sí, lo que les voy a decir es que la escuela se ve bien cuidada. Eso es entre todos los padres de familia. Y los estudiantes. Los felicito. Muy bien, ¿ah? Es un lema, que el que daña tiene que limpiar. Global siempre ha tenido sensibilidad social. Nosotros siempre hemos estado preocupados y hemos ayudado mucho a la comunidad. Nos hemos involucrado en proyectos puntuales, pero es la primera vez que nos involucramos ya desde el punto de vista de los mismos colaboradores de diferentes niveles, en tratar de conectarnos con la comunidad y ayudar. Y nos llamó la atención del proyecto de poder hacer algo sostenible. O sea, de poder dejar una huella. O sea, no venir y poner algo e irnos y que eso pase. Sino algo que va a perdurar y que va a lograr tener un factor que se multiplique. Y lo que le da el ministerio, ¿le alcanza o se queda corto? Nos quedamos cortos porque son muchas necesidades que tienen. ¿Y el ministerio que le provee? Ahora mismo. Además de las cremas. Hay galletas y el pese nada más. Y el pese. O sea que usted con el pese y lo que recoge aquí es que complementa la comida. Complementa no, hace toda la comida. Exacto. ¿Cuándo hay? Por eso. A veces no hay ni crema ni galletas porque no viene la remesa y no hay arroz. Bueno, ya tenemos la comida lista, preparada. Aquí estuvimos todos hace un rato ayudando a cocinar, hacer un arroz con pollo y por supuesto una deliciosa ensalada. Nos quedó bien rico, ¿verdad? Sí, 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 quedó bien rico. La preparación rico. Y hay que darle un gran aplauso a estas señoras que son madres de familias de la comunidad. Que ellas vienen a ayudar y vienen a hacer estas comidas todos los días para los niños. Cuando tienen por supuesto con que hacerlo. Así que yo me encuentro aquí con Ellen. Ya podemos empezar a servir entonces, ¿no? Porque esta comida la trajimos para compartir con ellos, compartir con toda la gente de Global que nos acompañó. Y también con los estudiantes y las madres de familia y todo el equipo que elabora aquí en la escuela de Ciricito Arriba. Así que vamos a hacer la invitación para que todos vayan. ¡Amigos! ¡La comida está lista! ¡Vengan todos! Son muchas las experiencias adquiridas alrededor de cuatro años realizando este programa. Y sin duda, una de las experiencias que siempre te llevas a casa más gratificante es como con tan poco se puede dar mucho. Tan fácil es tener todo en la mano y a la vez es tan fácil ahogarnos en un vaso de agua. Cuando lo que para nosotros es un problema, para estas personas sería una bendición. La vida nos ofrece la oportunidad de palpar estos ejemplos de vida para crear conciencia en nuestras prioridades de vida. En este lugar se vive una verdadera realidad de esfuerzo por alcanzar las metas. Aquí vivimos de cerca el verdadero empuje que nos lleva a ser el país que hoy en día somos. Bueno, vinimos en carro aquí a las afueras un poquito como a unos 15 minutos en carro. Imagínense que es donde va la gente y los niños caminando hacia la escuela para conocer unas casitas de unos estudiantes, ¿no? Que son los que tienen que caminar también para llegar a la escuela. Cuéntenos de esto. Bueno, estos niños tienen que caminar aproximadamente media hora para llegar a la escuela porque son pequeños y no caminan muy rápido. Y como educadora, ¿cómo funcionan estos niños que llegan tarde, que llegan cansados, que llegan sin comida? ¿Cómo es el desempeño de ellos? Bueno, a veces no es igual que los que viven más cerca, tienen más facilidad de llegar a la escuela porque ellos llegan tarde, no tienen sus trabajos a tiempo. Y entonces para ellos a veces es un poco difícil. Más difícil, ¿no? Ajá. Imagínense, nosotros que venimos de comer, venimos bien, ya estamos muertos nada más de subir este poquito. Imagínense, los pobres niños tempranitos, cuando llueve, imagínense cuando están bajo el sol. ¿Y van solitos o con los papás? No, solitos. ¿Solitos? La más grande se hace cargo de los machos. ¿La más grande? ¿Cuál es la más grande de ellas? Ah, la que se fue por allá. La principal enseñanza se llama las ganas. Y lo que diferencia a estos chicos, a los chicos de la ciudad son las ganas. El niño que viene aquí es porque quiere aprender, porque quiere progresar, porque quiere echar hasta adelante. Desafortunadamente los niños que lo tienen todo no valoran eso, porque lo tienen todo. Y nunca les ha tocado un esfuerzo por conseguirlo. El niño de acá no. Y pienso que eso hay que valorarlo mucho, y eso hay que apoyarlo mucho. Y es difícil mandarlos para la escuela cuando llueve y eso, caminando, ¿no? Porque no hay cómo llegar. Sí, sí, sí. Cuando está lloviendo, ahí tienen mojaita allá, y están los padernos se les ponen. Claro. Claro. Cuando está lloviendo... ¿Cómo? ¿Qué me contaba? Que cuando está lloviendo, yo no los mando, porque entonces ellos no tienen, entonces llegan mojaita a la escuela, y los padernos se les dañan. Claro. Eso es difícil, también llevarlos a la escuela, y cuando llegan, que a veces no han comido bien, peor, ¿no? Sí, sí, es peor, sí. ¿Todavía falta mucho para arriba o lleno? No, es aquí mismo, ahí es la casa que está lleno. Ah, para arriba. Está cerca, está cerca ahí. Ayudan a la escuela de la alimentación, porque cuando van tarde, que llegan todos estos caminados, que llegan cansados, como dijo la misma profesora, no tenían, no podían estudiar, ¿no? Porque si a estos niños no los apoyamos, si a estos niños no les damos una mejor educación, y unas mejores infraestructuras donde puedan desarrollarse y poner en marcha todos sus sueños. Esos niños que se pueden perder, y aquí hay una cantidad de talentos, de generosidad, de alegría, de sueños, de cosas por hacer, que vale la pena trabajar por ellos. El niño del interior es un niño mucho más sano, mucho más tranquilo, y hay que promoverle eso, promoverle el mantener su cultura, el mantener su música, el mantener sus costumbres, mantener esas buenas enseñanzas que el campo les da. Que no tenemos ni que quejarnos, cuando vemos la realidad de la gente, que uno ahí, son los reality checks, como se dice en inglés, ¿no? Esta es la misma realidad de la que vive mucha gente, y nosotros nos quejamos por nada. Pero bueno, gracias a ustedes, ¿verdad? Ojalá podamos ayudar a la comunidad y a la escuela. Sí, esto es en conjunto, esto es como buenos panameños ayudándonos todos unos a otros. Así mismo. Y extranjeros también, no limitemos a nadie, extranjeros, el que quiera cooperar, que coopere. ¿Qué edad tiene? Tiene un año y seis meses. ¿Un año y seis meses? ¿Es tuyo? Sí, yo tengo otra por ahí. Ah, ¿también anda por ahí? Sí, está. ¿Más grandecita? Tiene un mes. ¡Ah! Está chiquita. ¡Esta costita! Debe estar chiquita. ¿Y esas costitas? ¿Y aquí quiénes viven? ¿Eh? ¿Aquí quiénes viven? Un mes son cinco. ¿Es tuyo son cinco? Ok. Hola. A veces es difícil ver las realidades que vive la gente. Venir a estas casitas que sí que tienen luz, pero tienen unas tablas que sirven de cama. Sin un colchón, solamente tienen una sábana. Son cinco niños. Uno recién nacido de un mes. Y... Y es lo que viven. Es lo que les toca vivir. Gracias a Dios uno tiene bendiciones que las puede utilizar para ayudar. Y eso es lo que queremos hacer con ApoyateMino. Porque... Duele. Duele ver la realidad que muchas veces no nos damos cuenta. O no queremos ver. Muchas veces nada más quitamos la cara y listo, ¿no? Pero son las cosas que... Que nuestra gente, nuestros panameños viven. Y por eso tenemos que unirnos para ayudar. Aunque sea un poquito. Para ayudarlos a seguir adelante, ¿no? Así que... Ojalá cumplamos todos. Es que creo que la meta principal que tenemos es de ayudar y de... De poder darle ese... Ese empujón. Que necesitan tanto los niños en la escuela y... Los profesores y todos los que están ahí dando un poquito de... Granito de arena para hacer... El futuro. Yo siempre he dicho, los niños son el futuro de este país. Y... Si está en nuestras manos poder ayudar y poder... Darles ese empujón. Bueno, que así sea. Por algo estamos en este mundo para... Poder dar la mano y ayudar a quien lo necesita. Así que, tómenlo de ejemplo. Eso no es nada más para una vez. Eso... Deberíamos hacerlo siempre. Tratar en lo posible de dejarlos aquí. Que encuentren su... Su vocación. Que encuentren su solución de educación en... En escuelas como estas. Que definitivamente tienen que ser más y tienen que progresar mucho más. Ojalá logremos que los niños no migren del campo a la ciudad. Sino hasta que estén mucho más maduros. Para que lleven toda esa buena parte que ellos tienen, la lleven a la ciudad. Y como tú decías ahora, sí. Los niños de la ciudad de pronto tienen más. Tienen más acceso. Pero cuando uno tiene tanto acceso a las cosas. Eh... Pierde el valor de ellas. Viven. Cuéntanos, a ver. ¿Con quién vives actualmente? Actualmente vivo con... Mis dos abuelos. Por parte paterna. Y... Dos tíos. Ajá. Sí. ¿Tu mami, tu papi? Bueno, mi... Mi... Mi padre es el que... Eh... Vive aparte. Ajá. Eh... Yo más me acostumbré a vivir con mis abuelos. Ajá. Y mi madre, desgraciadamente, la perdí cuando tenía solo 12 años. Ah, bueno. Pero bueno, gracias a Dios tienes a tus papás. Tus abuelitos, perdón. Que te van a dar ese amor efectivo que tanto necesitas. Y cuéntanos sobre tu casa. ¿Cómo es? Bueno, mi casa es de madera. Ajá. Eh... Eh... Piso. Ajá. Y... Bueno, contamos con dos, tres cuartos. ¿Tienes luz, agua? Bueno, luz no tenemos actualmente porque la luz no ha llegado. ¿Y cuánto tiempo te demoras a caminar acá en la escuela, en tu casa? Bueno, de... De la casa, porque yo vivo apartado de la calle. Ajá. Me toma de dos horas máximo caminar. Wow. ¿Y qué te impulsa venir cada día aquí a la escuela, compartir con tus amigos, con tus compañeros, con tus maestras? Lo que me impulsa es seguir adelante, ser alguien en el futuro y cumplir la meta que siempre mi mamá se propuso conmigo, de llegar a verme algún día ser alguien profesional. Claro que sí, lo vas a lograr. La verdad es que vas a ver más adelante que el esfuerzo que hagas actualmente va a ser retribuido. ¿Tienes otros hermanos? Tengo actualmente dos hermanos, una hermana que estudia en séptimo grado y un hermanito que está estudiando en cuarto grado. ¿Aquí en la escuela todos están? No, no se encuentran todos aquí, se encuentran en la comunidad donde vivo. Allá es que estudian. ¿Y qué haces en tus momentos libres, cuando estás de vacaciones? Cuando estoy de vacaciones más me gustan leer los libros, dedicarme a ayudar a mis hermanos, que es lo que más me facilita en muchas vacaciones, porque ellos están más chicos, necesitan mucho aprendizaje y por eso estoy aquí tratando de estudiar un poquito más avanzado para poder mandar luego a ellos. Claro que sí, y que... Nosotros estamos aquí por eso, ¿verdad? Exactamente, porque... Para poder ayudarlos y personas como tú, ese esfuerzo que hace todos los días, ese anhelo que tienes para cumplir los sueños de tu mamá, queda en realidad, ¿verdad? En ti. Sí. Y realmente nosotros también creemos eso, por eso estamos aquí, para ayudarlos y que ustedes sigan adelante. Bueno, yo vivo aquí en mi casa con mi papá, mi mamá, mi papá se llama Rodolfo Olgado y mi mamá, Mario Valle. Y nosotros vivimos en el campo acá, en el campo no hay luz, no se puede tener luz. Nosotros acá vivimos con esas lámparas que dicen por ahí, esa de kerosin la hecha. Mi escuela es muy bonita porque uno aprende a veces cosas que no sabe y va aprendiendo. Y mi escuela es muy excelente porque mis profesores son muy... Nos educan a veces los que no sabemos nosotros. Bueno, mis padres siempre me dicen que estudie pues para que sea más que ellos, lo que ellos no lograron para que yo sí lo pueda lograr. Me levanto como a las cinco de la mañana, desayuno, de ahí me baño. Mi mamá me prepara el desayuno para yo ir a la escuela. Me alisto y de ahí me voy directo a la escuela, caminando porque a veces no hay carro. Bueno, yo quería lograr un sueño de ser algo para ayudar a mis padres, para que puedan ser ayudados por mi persona. Quería ser esto, un policía para ayudarlos a ellos. Bueno, yo para mi hijo quiero el bien, porque en verdad yo fui una madre de que yo no llegué a esa... a tener esa oportunidad de tomar ese estudio. Entonces yo quiero que mi hijo aprenda y estudie para que más adelante él sea un muchacho educado, un muchacho estudiado y él pueda tener oportunidades de conseguirse su buen trabajo por allá para ayudarnos tanto a nosotros como a mis hijos los demás. Bueno, yo les digo que se esfuercen y estudien para que sigan su estudio y que no se metan en las pandillas, así como hay bastantes por ahí, y estudien porque si no saben los estudios no van a ser nadie en la vida. Llegamos al final del programa. Hemos pasado un día extraordinario. A partir de hoy empieza el conteo regresivo. El día 30 de agosto tendremos que ver los resultados del trabajo en equipo de Globalman y Alex Melo. Bueno, primero que todo gracias a toda la gente de Silicito Arriba a la escuela por el día maravilloso, señora directora. Un placer. Usted es un héroe que hay que aplaudir y le aplaudimos ya por lo que está haciendo por la escuela y por los estudiantes. Y ya gracias a Dios que me puso un ángel y gracias a la gente de Global Bank que se han unido a este gran esfuerzo de Apóyate en mí para poder cumplir las necesidades que ya estuvimos revisando, ya vimos cuáles son las necesidades más importantes que tienen y tenemos el compromiso que lo adquirimos desde el primer día y estamos seguros y ustedes no duden de que vamos a cumplírselos todos. El compromiso de ustedes también de estar... De parte de Global Bank, muchas gracias y tienen el compromiso total del equipo de Global Bank. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, vamos a ver qué pasa en 30 días. Vamos a resolver lo más que podamos, se lo prometemos. El 30 de agosto sabremos si este gran equipo cumple los objetivos. Nos vemos el 30 de agosto. Chao. Objetivos Adecuación de comedor Granja de pollos Construcción de cocina Objetivo sorpresa Adecuación de Adecuación de Adecuación de